Hoy Dios te dice, un mensaje de Dios especialmente para tu vida. Hay momentos en que la tristeza parece adueñarse de nuestros días, instantes en donde incluso llegamos a perder la esperanza y las ganas de seguir adelante. Hoy Dios te dice que por favor no temas, pues Él será tu roca y tu refugio ante las tristezas, las injusticias y las necesidades. Hoy Dios te dice que tengas calma en el alma y le entregues con fe y esperanza a tu vida y tus anhelos, pues Él sabrá guiarte por senderos colmados de paz, tranquilidad y bendición. Hoy Dios te dice que por favor confíes en Él, pues Él te ama y nunca te dejará solo. Hoy Dios te dice que por favor no desmayes, pues aquello que hoy parece una gigantesca dificultad es tan solo un escalón hacia una de tus mayores victorias. Hoy Dios te dice que por favor permanezcas firme y esforzándote pues aquellos que siembran con fe pronto tendrán una hermosa cosecha. Hoy Dios te dice que por favor sigas adelante, pues tu milagro puede estar más cerca de lo que te imaginas. La voluntad de Dios fue que tú vinieras a este mundo y hoy su voluntad es que tú seas feliz y tengas una vida plena, dichosa y la tengas en abundancia. Por eso eleva tu mirada al cielo, llena tu corazón de fe y esperanza y da cada día lo mejor de ti, pues aquello que hoy parece una prueba muy pronto habrá de convertirse en tu más grande bendición. Recuerda que tienes el don de la vida, dale gracias al Señor, incluso por las tristezas y las dificultades, pues ellas no son adversarias, sino maestras. Es gracias a ellas que tú podrás dar lo mejor de ti y conocer todo tu potencial. Amado Dios, gracias, porque los días de tormenta me hacen una persona más fuerte y me enseñan a valorar y disfrutar los días soleados. En este instante quiero poner mi vida en tus preciosas manos, porque confío en ti y tus planes perfectos. Por favor, cuida siempre de mí, de mi familia, de nuestro hogar, ilumina nuestra senda con tu amor y orienta siempre nuestros pasos hacia destinos colmados de salud, bendición, bienestar y abundancia. Amén. Confía, no importa el tamaño de tu tristeza, Dios está orando y tu milagro ya tiene día y hora en el calendario. Amén. 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 Amén.